4 crías de lobo marino y una mantarraya, entre otros animales, fueron encontrados muertos por la ONG Red del Observatorio Ciudadano al realizar un operativo de vigilancia en la zona núcleo del archipiélago de la isla Espíritu Santo, cerca de La Paz, Baja California Sur. El Grupo de Ambientalistas trabajó con el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Marina Armada de México. Los animales estaban atrapados por dos redes tipo chinchorro de más de un kilómetro. Es un palangre, que es una línea con muchos anzuelos. En esta se encontraron, entre otras cosas, mantarrayas grandes. Una de ellas todavía estaba viva y se logró rescatar. La otra ya no sobrevivió. Cuando comenzaron a tirar de la red para removerla, fueron encontrando otros animales. Y unos metros más adelante se encuentra una red tipo chinchorro, como de 300 metros. Y al seguirla jalando, bueno, al final lo que encontramos fueron cuatro lobos, más o menos de la misma edad, todos ya muertos y aparte del pescado que ya estaba enmallado en la misma red. Luego de esta situación, se interpuso una denuncia ante autoridades correspondientes. Esas artes de pesca, que no son nada selectivos, una vez que son tiradas en el mar, siguen trabajando. Lamentablemente pueden ser ballenas o pueden ser, como en este caso, lodos marinos. En esta zona, la pesca comercial está permitida, pero solo con piola o anzuelos simples. No es la primera vez que se detectan redes en esta área natural protegida, por lo que tanto las ONGs como la Profepa y la CEMAR intensificarán la vigilancia en la zona. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Ahora os haramos ה�conteo, ¡Ahhh! ¡ אתo! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!